Bienvenidos al nuevo vlog de Mr. Mouse Y pasó una tragedia de la vida Perdón Mr. Mouse Se me cayó en la mañana Y pues Pues Se le rompe un poquito su colita Pero no importa, todo sigue bien, su carito está bien, bueno también su nariz estrelló un poco Pero no fue en la mañana, así que tiene mucho tiempo Y bueno pues, cuando llegue a la comida, seguiremos informando Mr. Mouse Ahí Y corto una flor que decía que está en las margaritas Pero va a aparecer la flor Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!